bueno y esta es la recolección que llevamos aquí en la finca el chocho como pueden ver no es mucho lo que no es muchas las cantidades aquí está este es el beneficio aquí está la expulpadora aquí les voy a mostrar la recolección que llevamos el día de hoy este es uno este es otro poquito este es otro aquí está el otro y este es y otro y otro poquito acá son pequeños o sea no son grandes ni ya son muy pequeños y aquí está la expulpadora este es el tanque de fermentación como no hemos expulpado lavamos en el día de hoy está vacío aquí está el canal de correteo este es el canal de correteo donde lavamos el café que yo ahorita les mande un vídeo donde está la como es que se lava aquí está y ya aquí está el producto producto que lavamos el día de hoy del día diantier ya está está más seco aquí lo podemos ver como podemos ver no no son aquí está el canal de correteo bien limpiecito y se lava con agua muy limpia porque si tenemos un agua mugrosa que tenga tierra esta agua no nos va a servir y mira el agua es cristalina y esta es el chorro de la misma finca hay que cuidarla por eso se hace una buena recolección porque entre más buena sea la recolección menos agua gastamos la banda este producto y como podemos ver no pues aquí observamos muchas cosas aquí está la pesa donde pesamos el café y allá puedes ver las montañas si muchas hacemos esto con el fin de un buen beneficio y todo esto lo procuramos hacer lo mejor que podamos para que para cuando este producto llegue a los a los consumidores lleguen muy buenos termos muy buenas condiciones muy buena higiene aquí pues secamos el agua al café le secamos el agua mucha parte se seca aquí cuando hay más bastante ya lo tenemos que llevar para las otras para las otras marquesinas que tenemos que tenemos ya en el pueblo pero aquí el beneficio que está en el mismo cafetal para o sea porque de aquí trasladamos aquí expulpamos trasladamos la pulpa para allí para donde está la para la compostera en una compostera que enseguida antes ahí echamos la pulpa para con ella hacer el abono para el mismo cafetal muchas gracias